Participantes del Dialogue Internacional sobre la Migración. Tenemos unos ponentes extraordinarios a los que voy a presentar en breve. En la próxima hora y media vamos a referirnos al siguiente tema, cauces para que los migrantes y las comunidades transnacionales se conviertan en agentes para el desarrollo, incluso en financiera, remesas y más allá. Se trata de un tema que ya ha salido a colación en las mesas redondas anteriores de este diálogo. En la sesión matutina, los representantes de la diáspora ya hicieron alisión al contenido que vamos a abordar. Esta mesa redonda, por tanto, es un corolario de esa mesa redonda y de las de ayer. ¿Cuál es nuestro objetivo? Muy brevemente, nos gustaría tratar el tema de las remesas, la situación de los trabajadores migrantes, los migrantes en las comunidades, con énfasis en la pandemia de COVID-19, cómo ha repercutido la situación de los migrantes. Pero también nos gustaría profundizar, y no ceñirnos a eso, sino analizar las aportaciones de los migrantes al desarrollo, en términos más generales. Se ha anunciado oficialmente una publicación muy importante, Contributions and Counting. Los efectos de la pandemia en los migrantes trascienden con mucho las transferencias financieras y las remesas, porque los migrantes han participado en otros ámbitos, también con las comunidades, en los lugares de origen y también en las comunidades de acogida. Por eso vamos a hablar de los aportes de los migrantes, conforme figura en el artículo 19 del Pacto Mundial sobre la Migración. Y además, también vamos a profundizar sobre la función que incumbe a los gobiernos a la hora de brindar apoyo a los migrantes y las comunidades transnacionales. Nos aproximamos al foro sobre la migración y el examen que se celebrará el próximo año. La intérprete se disculpa, pero hay interferencias. Como decía, dice la moderadora, nos acercamos a ese foro en el que haremos balance y es importante tener presente las remesas y las transferencias que quedan abarcadas en los objetivos 19 y 20 del Pacto. Por eso es importante contemplar la función de los gobiernos para brindar apoyo más significativo a los migrantes. Hemos invitado a varios ponentes en esta mesa redonda. Tenemos en primer lugar a la señora Verónica Stutzgaard, fundadora y directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Redes de Transferencias Monetarias. Ha sido asociada en varias iniciativas con la OIM. Está especializada en la innovación, con énfasis en permitir el acceso a servicios financieros en todo el mundo. Tiene una experiencia de más de 16 años en el sector de las remesas. Desde que fundó su asociación, ha trabajado con diferentes partes interesadas para salvar la brecha existente en la administración pública y en el sector privado, reducir la pobreza y apoyar el desarrollo económico a nivel local. Nos va a presentar la función del sector privado. Integra varios grupos e interactúa con órganos internacionales. También participa en la Junta Directiva de Empresas del Sector Privado. Y fue directora ejecutiva de una organización durante cinco años. Verónica considera que todo el mundo tiene derecho a gozar de servicios financieros para mejorar su prosperidad. Bienvenida. El segundo ponente también ha colaborado con nosotros en muchas iniciativas. Una de ellas, la publicación Contributions and Counting. Leon Isaacs es el fundador y director ejecutivo de DMA Global. Es un líder empresarial especializado en inversiones en la diáspora, las remesas y la acción a favor de la inclusión financiera. Tiene más de 30 años de experiencia en ese ámbito. También es observador del comité consultivo del G20. Fue director generante de la Asociación Internacional de Redes de Transparencias Monetarias, donde interactuó en representación de la industria y también formó parte entre 2005 y 2010 de un órgano consultivo en el Reino Unido. Ha participado en diferentes reuniones, también ante el G8, las Naciones Unidas y el Banco Mundial. También participó en dos empresas emergentes. Ahora mismo reside en Francia. Bienvenido, Leon. Siempre es un gusto que participe en nuestras deliberaciones y eventos. También tenemos a representantes de las autoridades públicas. Es un placer contar con el señor Gerardo Gilberte Pérez, director de Diáspora y Desarrollo de El Salvador. Diplomático de Carearra, con más de 15 años de experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que ocupó diferentes funciones. También trabajó en el Departamento de Protocolo y durante tres legislaturas trabajó en la oficina de la presidencia. También trabajó en materia de relaciones económicas y promovió el programa de turismo. Trabajó en Alemania, España, República de Chile, Taiwán, Ecuador, Chile y Colombia. También fue director adjunto de la misión en Francia. Tiene una dilatadísima experiencia profesional. Es un lujo contarle entre nuestros ponentes. También ha participado en el Centro de Desarrollo de la OCDE. En Londres fue representante de El Salvador ante la Organización Internacional del Café y la Organización Marítima Internacional. También fue Charles D'Affaire, la embajada de su país, en Catar. Y me pregunto si hay algún rincón del mundo en el que no haya trabajado. También tiene una titulación de York University. También tenemos a otro panelista muy importante, el doctor Abdifataz, que representa la utilidad pública en el Instituto Somalí de la Salud. También tiene dilatada experiencia profesional en el extranjero. Más de 15 años en entornos complejos en África, Asia y Europa Oriental. Tiene un máster en Gestión de la Salud de Oxford University. Empezó su carrera en uno de los hospitales más importantes de Oslo como científico clínico especializado en diagnósticos. Y después se dedicó a la gestión de catástrofes en diferentes rincones del mundo. Esto es algo muy importante. En cuanto a la respuesta a la pandemia de COVID. Así que será muy interesante escuchar la perspectiva del doctor Ahmed al respecto. Ha ocupado diferentes funciones en Yemen, Bangladesh, Uganda, Kenia y otros en diferentes ONG con Oxfam y otros organismos. En 2015 fundó el Instituto Somalí de la Salud. Poco después dejó el Instituto y trabajó en las Naciones Unidas antes de volver a ese instituto como director adjunto. También preside en diferentes proyectos de gran envergadura a nivel internacional. Es coordinador del componente de gestión de catástrofes y es nacional danés. No les cabrá duda de que la experiencia de todos nuestros ponentes es impresionante. Sin más dilación, ceder el uso de la palabra a la primera oradora. La señora Stuttgart. Usted representa una asociación muy interesante y muy importante. La Asociación Internacional de Redes de Transferencias Monetarias. Que junto con Suiza emitió un llamado para que se mantuvieran las remesas durante la pandemia. Nos gustaría que nos explicase el rol de su organización y por qué decidieron emitir ese llamado a la acción. Por otro lado, desde su propia perspectiva y la de su asociación, ¿cuáles han sido los acontecimientos más importantes que hayan podido afectar esta situación durante la pandemia? Y por otro lado, ¿qué podrían hacer los gobiernos para respaldar las operaciones de transferencias monetarias? ¿Y cómo podrían fomentar su compromiso para respaldar a las familias migrantes? Verónica, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Marina. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, en función del lugar desde el que se conecten. Muchísimas gracias a los organizadores. Me gustaría estructurar en varias etapas la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos sumamos a ese llamado a la acción? Bueno, ¿qué supone para nosotros ser parte en esta iniciativa? Esa es la pregunta. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que representa a los proveedores de servicios de remesas, una red de gran envergadura en todo el mundo. Ya estaban conectados con los migrantes cuando estalló la pandemia. Y desde luego entendieron muy rápidamente cuán importante era para los migrantes seguir transfiriendo efectivo a sus allegados y a sus familias, al igual que lo hacían antes de la pandemia. Para el sector de las remesas y estos proveedores fue una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque tuvieron que mantener esa transferencia de remosas y además tuvieron que lidiar con dificultades. La reducción del volumen de las remesas, el cierre de los establecimientos, el aislamiento de los miembros del personal. Muchos se enfermaron, también problemas de solvencia, el acceso a servicios financieros. También riesgos asociados al cierre de cuentas bancarias. Sin duda la pandemia nos afectó a todos, pero unos países se vieron más perjudicados que otros. Se decretaron los confinamientos en momentos distintos. Y esto supuso que los trabajadores tuvieran que estar al pie del cañón en permanencia, adaptándose a la evolución de los acontecimientos, los mercados, la regulación y en el día a día. A inicios de marzo de 2020 decidimos hacer una encuesta en el sector para entender cuáles serán las necesidades inmediatas de los proveedores de transferencias de remuesas para garantizar la continuidad de estos servicios. Las respuestas fueron devastadoras. Y entonces decidimos solicitar el apoyo de todos. De todos los contactos que tenía, la verdad, organizaciones internacionales, organizaciones intergubernamentales, reguladores, representantes de formulación de políticas. Cualquier persona que tuviera la deferencia de concedernos un poco de tiempo. Y esto no fue tarea fácil. Cuando están implicados diferentes interesados, es casi inevitable que tengan sus propios intereses. Por eso cuando se constituyó este equipo de tareas del FIDA, nos sumamos. Porque queríamos ser conscientes de la perspectiva del sector. Y como decía Marina, ya estábamos colaborando con la OIM. Esta plataforma nos permitía compartir nuestras experiencias, nuestra perspectiva y proponer formas de proceder distintas. Los gobiernos del Reino Unido y de Suiza emitieron un llamado a la acción. Nosotros nos sumamos desde el principio, puesto que nos pareció una oportunidad formidable para brindar la perspectiva del sector. Esta iniciativa es muy importante porque ha unado a muchas personas, pero porque también ha reconocido la importancia de lidiar con los obstáculos con que se topa el sector. Así, los remitentes y los beneficiarios de las remesas pueden ser conscientes de las tradas. En cuanto a los sucesos durante la pandemia de COVID-19, desde luego fue un catalizador del cambio. Todos lo sabemos. El sector decidió que tenía que conceder prioridad a aumentar la escala de los servicios. Entonces decidieron digitalizar los servicios si todavía no habían optado por los servicios digitales. Quienes ya contaban con estos servicios digitales decidieron aumentar su presencia en línea con nuevos asociados o nuevas regiones. Entonces, el sector decidió optar por la digitalización o acelerarla. Así pudieron ofrecer transacciones y pagos en línea con productos que en muchos casos se habían concebido específicamente para los migrantes, atendiendo las necesidades específicas de los migrantes en esos momentos. Esto fue una inversión no solo en la empresa, sino también para reducir los costos, un objetivo de la industria durante muchísimos años. También se mejoró la accesibilidad, puesto que se brindó acceso universal. Y también la transparencia. Algunos de nuestros clientes tienen experiencia en establecimientos minoristas y esperaban que la experiencia en las remesas fuera la misma. Empezaron a introducir rastreadores para que se pudiera localizar las remesas, por ejemplo. ¿Cómo podrían participar en mayor medida los gobiernos? Sin duda, pueden hacer muchas cosas. La pandemia sacó a relucir las deficiencias del sector y también obstáculos que ya existían previamente. Las soluciones digitales tienen el potencial de reducir costos, mejorar la accesibilidad y la transferencia. No cabe duda, pero esto entraña desafíos. No se trata de establecer un servicio y esperar que lleguen los clientes. Es necesario que los gobiernos apoyen estas iniciativas y para eso tenemos que contar con un sistema de pagos abiertos. Tenemos que evitar los controles regulatorios inconsistentes y fragmentados, porque si no, no va a haber una inclusión financiera, sino una exclusión. Y ya he dicho antes que los gobiernos podrían hacer mucho más. No es la primerísima vez que las remesas figuran en el programa de la administración pública. Ni es la primera crisis. Para el sector, la pandemia supuso muchas dificultades. Fue difícil obtener el apoyo tan necesario de los gobiernos y también de organizaciones internacionales. Nosotros necesitamos un apoyo proactivo. Incluso organizaciones comerciales como la nuestra en los últimos 15 años nos han dicho bueno, es que no tenemos financiación. Hasta hoy son los propios miembros los que nos financian que, como he dicho, son proveedores de remesas. Proveedores que son mayoritariamente migrantes. por eso piensen. Recuerden que el sector de las remesas ha sido establecido e impulsado por los migrantes. y cuando lean que las remesas han resultado ser mucho más resilientes de lo esperado recuerden que no son las remesas las que son resilientes sino los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias, dice la moderadora. Muchísimas gracias por estas ideas que nos han manifestado sin tapujos y por decirnos cómo puede brindarse apoyo a la industria y también a los migrantes. Creo que es la primerísima vez que escucho que efectivamente son los migrantes los que financian estas asociaciones o proveedores. ¿Cuánto podemos dejar el mercado a merced de las circunstancias? Pues efectivamente es un interrogante. Hay muchos progresos en cuanto a conectividad y tecnologías de la información pero también hay más cosas. Los migrantes también son clientes y necesitan apoyo. También las ONGs han participado de este respecto de manera muy activa y hay iniciativas en curso que han mostrado cómo las tecnologías pueden contribuir a conectar a las familias en todo el mundo y a reducir los costes. Por eso es importante seguir prestando apoyo a todas estas plataformas para transmitir mensajes al unísono y que entendamos todos la situación existente porque las remesas descendieron un 20% durante la pandemia y este fue el mensaje preliminar luego nos dimos cuenta de que la situación no era tan grave pero es importante proseguir trabajando con todas estas iniciativas como ha mencionado ese llamamiento de acción y el grupo el equipo de tareas instituido por el FIDA muchísimas gracias contar con representantes del sector es fundamental para adquirir conciencia de cuál es la situación sobre el terreno voy a presentar a León Isaac no es un extraño por supuesto a la industria de las remesas como dije en mi presentación tiene una dilatada experiencia yo sé que usted puede hablar perfectamente de las remesas y lo ha hecho en muchos foros pero nos pareció que quizá hoy podría abrirnos la percepción hacia algo más allá de las remesas usted ha venido colaborando con nosotros en una publicación las contribuciones que cuentan se llama trabajamos mucho juntos en esta publicación y no fue fácil conceptualizarla y presentar una propuesta sobre cómo podemos empezar a medir las contribuciones más allá de las remesas puede decir algunas palabras sobre nuestra colaboración en esta publicación hablarnos de su experiencia y entrando de nuevo en el tema de la COVID-19 ¿cree usted que de cara al futuro podemos traer nuestra experiencia de forma más tangible a la situación sobre el terreno? ¿cómo podemos defender digamos las contribuciones que aportan los migrantes más allá de las remesas y apoyar iniciativas en los países recopilando información pertrechándonos de más pruebas y evidencias ejemplos en que los migrantes empezaron a acelerar su apoyo más allá de las remesas y como tratamos de enviar mensajes a los gobiernos ¿qué diría usted? ¿qué mensajes o recomendaciones le daría a los formuladores de políticas a los gobiernos en este sentido? León ¿cómo respondería a usted a todas estas preguntas? Muchísimas gracias Marina por esta excelente presentación es para mí muy grato participar en este ponente ponencia perdón con este elenco de oradores siempre es difícil hablar después de Verónica por eso en este caso me alegro de no hablar solamente y directamente de las remesas quería hablar en primer lugar antes de hablar del futuro de las contribuciones y el cuenteo este documento como una labor impulsada porque sabemos que los migrantes contribuyen a sus países de origen en toda una gama de maneras muchos países son mucho más conscientes que otros de esta cuestión y han abortado esto de forma anticipatoria y proactiva han entrado en contacto con sus migrantes y están entrando en contacto con sus diásporas lo difícil aquí es desarrollar políticas si no contamos con buenos datos para justificar el desfuerzo invertido en desarrollar las cosas este era el motor que nos impulsó a realizar este ejercicio cuando hablamos de las cuestiones financieras y la diáspora siempre pensamos en las remesas y nos creemos que sabemos todo sobre las remesas seguro que cualquiera que trabaje en esta industria de la transferencia de dinero sabe que no es así pero creo que hemos estado venido avanzando en ese ámbito pero en otros ámbitos en los que la diáspora también contribuye hay muy pocos elementos cuantitativos que se han tenido en cuenta con la ayuda de la OIM establecemos un verdadero una asociación una alianza para establecer orientaciones sobre cómo medir el impacto la incidencia económica de la diáspora más allá de las remesas es un enfoque práctico sobre cómo calcular esto esta disposición de todos en varios idiomas en el sitio web de la OIM ofrece orientaciones a las autoridades nacionales y a los gobiernos que desean entender y medir las contribuciones económicas realizadas por la diáspora a sus países de origen y específicamente empezamos abordando cuatro ámbitos fundamentales en los que creemos que la diáspora tiene una contribución financiera actual primero la inversión segundo el comercio hay muchos miembros de la diáspora que desarrollan negocios y luego está el turismo y la filantropía entonces las contribuciones y contributions and countings este sistema ofrece a los usuarios un enfoque estructurado para entender la recopilación de datos existentes y cómo se pueden aislar los influjos de capital extranjero hechos por la diáspora a través de los canales que acabo de mencionar los datos generados de este ejercicio se pueden utilizar para realizar intervenciones normativas más precisas y desarrollar políticas efectivas para implicar a la diáspora a la diáspora como agentes del desarrollo se está aplicando en dos países y nos parece que esto se va a emular y se va a repetir creo que voy a acabar aquí con mis momentos mi momento de publicidad y vamos a plantear la cuestión si es todavía pertinente después de la COVID-19 y cómo podemos hacerlo avanzar mi respuesta a esa pregunta es que es absolutamente pertinente y de hecho la COVID-19 lo ha hecho aún más pertinente como ha dicho la colega elocuentemente el papel de los migrantes en el apoyo a sus familias y en muchas maneras y por extensión a sus países de origen se ha intensificado debido a la pandemia aunque muchos muchos migrantes sufrieron ellos mismos durante la pandemia también mantuvieron la responsabilidad de auxiliar a sus familiares y a sus países muchos países se dirigieron a la diáspora para ayudarles a través de estas crisis tan terribles y han ofrecido servicios de apoyo sanitario pero desde el punto de vista financiero desde luego fueron fundamentales los desafíos no sabemos lo que han contribuido exactamente la diáspora y no tenemos tampoco una lista completa de otras vías de colaboración y de aportación si lo tuviéramos eso podría apoyar a las políticas no solamente de los países que reciben los beneficios sino también los que prestan apoyo a esos países nos pareció que la única manera de hacer esto era hacerlo de forma estructurada en tiempos de crisis nos actuamos de forma reactiva cuantos más datos tengamos antes de empezar a tomar decisiones mejores serán las decisiones disculpen por la respuesta tan larga que he dado pero sí que creo que es particularmente relevante pertinente ejemplos bueno hemos visto toda una serie de ejemplos en los que los migrantes han acelerado el apoyo no necesariamente sólo a través de las remesas un ejemplo sería el ejemplo de Pakistán conocerán seguramente algo llamado la cuenta digital Roshan se trata como su nombre indica de una inversión digital y la transferencia de ahorros introducida por el gobierno de Pakistán dirigida a los no residentes pakistaníes que viven en el extranjero ha sido revolucionario desde el punto de vista de los pakistaníes ¿por qué? porque era facilísimo para los no residentes el abrir estas cuentas la parte administrativa se facilitó muchísimo y luego esta plataforma ha permitido al gobierno ofrecer a numerosas oportunidades a los miembros de la diáspora para invertir en el país han ofrecido bonos programas de ahorros incentivos facilitándole a los ciudadanos que bailen que compren autos o productos de inversión para que los ciudadanos de la diáspora compren para sus familiares en el país y se lo han tomado muy en serio muy a pecho han hecho muchísima promoción han hecho un trabajo increíble de proyección hacia todos los pakistaníes de la diáspora por el mundo utilizando las redes sociales utilizando también las misiones diplomáticas que han promovido este programa esta cuenta digital en los primeros 12 meses se creó en septiembre de 2020 es decir en plena pandemia y desde entonces más de 2.000 millones de dólares se han depositado en estas cuentas digitales en diversas inversiones de un tipo u otro para darles una idea entre el 7-8% del total de remesas recibidas en el país en un año en 12 meses han podido captar todo este dinero algo muy alentador otro ejemplo que es parecido pero sin tanta variedad digamos es el ejemplo de las filipinas que ha emitido unos bonos del tesoro llamados progreso hace dos meses lanzaron estos bonos para los filipinos que viven en el extranjero bueno en realidad cualquiera lo podía pedir pero era para promoverlo entre los mimos de la diáspora filipinos utilizando una aplicación del teléfono celular y alentándoles a que invertiesen en toda una serie bueno en bonos que proporciona fondos al gobierno para ayudarle en la respuesta a la crisis de la COVID-19 y que ayudase a la fase de recuperación posterior ¿qué fue interesante? pues que pequeños inversores que eran los que iba dirigido esta iniciativa han representado el 80% de todas las transacciones realizadas hablamos de 10.000 pesos filipinos por transacción y hablo de migrantes de 24 países distintos o sea no son remesas es la compra de bonos del tesoro una herramienta que ha utilizado el gobierno con enorme éxito y ahora quisiera hablar de otro ejemplo que es de filantropía quizá en el sector de las remesas conocerán al fundador de World Remed un somalí que ha creado esta empresa que se llama Ismael Ahmed y ha lanzado un fondo somalí de 500 millones de dólares para impulsar el desarrollo empresarial en Somaliland en Somalia ¿qué está tratando de hacer este caballero? no sólo ayudar en la situación grave de la COVID-19 aunque ha invertido más de un millón de dólares de su propio dinero para comprar equipo de protección individual y test de laboratorio de COVID-19 para el país sino que ha tratado de invertir para el largo plazo está tratando de educar a un millón de adultos y jóvenes para ayudarles a alfabetizarse incluyendo el alfabetismo tecnológico o digital de hecho su fondo ha logrado duplicar la tasa de alfabetismo del 45 al 90% calculado de aquí a 2023 estas son iniciativas que no están vinculadas con las remesas pero son iniciativas de la diáspora para ayudar a sus países lo positivo es que que aportan muchísimo y que son modelos que se pueden emular en otros países y para concluir mis comentarios me ha preguntado usted creo que que son las tres mensajes fundamentales que le puedo transmitir a los gobiernos que pueden hacer en este sentido yo les diría tres cosas que midan que midan y que midan en este ámbito necesitamos absolutamente datos para tomar decisiones con conocimiento de causa específicamente lo que pueden hacer los gobiernos es demostrar voluntad y apoyo político para con la diáspora si no tienen un ministerio o un ente que se ocupe de la repercusión la incidencia de la diáspora en su país eso es algo que deberían crear yo no sé qué opinan los otros ponentes o si hay países aquí que lo tengan pero desde luego sería fantástico que aprendamos unos de otros segundo consejo volviendo a los datos tenemos que entender cómo se recopilan los datos actualmente en la mayoría de los casos no está vinculado en los diferentes niveles de gobierno no se recopilan los datos que nos permitan demostrar el verdadero valor de la contribución de la diáspora esto es algo que hemos de abordar de forma sistemática y tenerlo muy en cuenta y por encima de todo necesitamos un plan para saber qué vamos a hacer con estos datos no queremos tan solo recopilar datos por recopilarlos lo que queremos es tener los datos que nos permiten que permitan desarrollar planes que marquen un antes y un después que permitan los miembros de la diáspora apoyar a sus países y crear una red de apoyo con esto concluyo estar encantado de responder a sus preguntas muchas gracias marina fantástico leonard muchísimas gracias la verdad que me intrigaba conocer esos ejemplos concretos que nos podía dar y también su respuesta de que hay que medir 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 yo me lo tomo muy a pecho porque esta es la razón por la que unimos nuestras mentes para empezar a recopilar datos porque para formular políticas informadas necesitamos datos evidencias ejemplificar los ejemplos los las o sea encontrar ejemplos y una vez que tenemos datos es convincente y los regidores empiezan a entender de lo que hablamos las cifras los datos pero sobre todo los ejemplos concretos de los que habló usted son muy convincentes por eso creo que tener esta plataforma de intercambios y unir nuestras mentes para llegar a un entendido común es fundamental eso estamos haciendo hoy no quiero hablar demasiado porque tenemos muchas personas que desean intervenir para seguir esta línea de pensamiento que hemos lanzado le quiero conceder la palabra a Gerardo Pérez que representa bueno es el director de la diáspora del Salvador señor Pérez usted ha oído las intervenciones de Verónica y de León hablando con la voz del sector privado explicando las tendencias para nosotros sería extremadamente interesante escuchar sus perspectivas cuando leí su currículo me quedé impresionada usted ha tenido mucha experiencia muy dilatada conoce muy bien el sector privado y su visión como director de la diáspora de la agencia de la diáspora en El Salvador sería usted tan amable de decir algunas palabras sobre la experiencia que han vivido en El Salvador durante la COVID-19 ¿ha sido usted testigo de esos ejemplos de apoyo prestado por la comunidad de la diáspora a través de remesas o alguna otra iniciativa para apoyar al país durante la pandemia? usted no lleva mucho tiempo en su cargo ¿no? ¿cómo prevé que su organismo puede fomentar el apoyo de la diáspora y que pueden asistir durante la pandemia y también que pueden apoyar el desarrollo desde el punto de vista más amplio para el país estamos deseosos de escuchar sus opiniones señor Pérez buenos días buenas tardes solo quería empezar transmitiendo mi agradecimiento a todos por incluirnos en este panel yo quería hacer un comentario muy directo sobre lo que ha mencionado el señor Isaac nuestro nuevo gobierno con el presidente Bukele tomó una decisión importante ¿me oyen? sí pero tiene un sonido de fondo tiene un ruido por favor tenemos interferencias parece que alguien tiene encendido el micrófono nos dicen que el problema viene de su lado dicen los técnicos pero por ahora le oímos bien adelante bueno perdonen estas cosas pasan en esta nueva era tecnológica bueno volviendo a lo dicho en la administración del presidente Bukele se tomó una decisión de crear un nuevo viceministerio en el que trabajo yo dentro del ministerio de asuntos exteriores es el viceministerio para la diáspora y la movilidad humana ¿por qué se creó este viceministerio? porque a lo largo de nuestra historia la diáspora ha sido bueno atendida desde el gobierno pero teniendo en cuenta lo enorme que es la diáspora salvadoreña ahora tenemos un viceministerio que se centra específicamente en sus necesidades esto es algo esencial en esta ponencia que se habla de la inclusión financiera de la diáspora porque esto es algo que no solo la diáspora sino que en la mayoría de nuestros países falta o brilla por su ausencia les voy a dar unas cifras para ponerlos un poco en antecedentes de lo importante que es la diáspora en nuestro país en El Salvador nuestro censo último es que tenemos 6.300.000 habitantes 3.100.000 viven en Estados Unidos también tenemos una diáspora enorme en Canadá Australia España Italia México y otros países como dirán este es un tercio de nuestra población que vive en el extranjero todo el que vive fuera envía remesas esto ha mejorado las condiciones de vida de miles de familias y contribuye de forma muy sólida a nuestra economía nuestro PIB tiene un 24% son remesas es una contribución importantísima el consumo de bienes y servicios en nuestro país hablando de la COVID-19 durante la pandemia tuvimos un aumento de remesas 5.900 millones de dólares cerramos el 2020 con esa cifra de remesas en su mayoría proveniente de las remesas de Estados Unidos la COVID-19 provocó cambios con la inclusión financiera en el último censo que tuvimos nuestro que es 70% los salvadoreños no tienen una cuenta bancaria una cifra enorme pero durante el confinamiento cuando el salvador estaba confinado las personas no podían ir a las oficinas para cobrar sus remesas entonces tuvieron que abrir cuentas bancarias para realizar transacciones electrónicas y poder recibir su dinero pero también hay algo muy importante que quisiera mencionar es de donde provienen nuestras remesas la mayoría proviene como dije de los Estados Unidos de América y las últimas cifras con las que contamos arrojan 4.600 millones de dólares de remesas provenientes de Estados Unidos 95,4% del total de remesas que recibimos y por supuesto en Canadá 4.600 millones 8.300 millones de España 5.300 millones de otros países ¿qué quiere decir que la economía de nuestro país tiene una gran dependencia de la remesa? ¿qué tenemos que prevemos hacer nosotros para incluir en nuestra diáspora y para que inviertan otros sectores que no solo envíen dinero por remesas? Estamos preparando un plan de movilidad humana y para que parte de este paquete consiste en decirle a nuestro sector que nos ayude a incluir en nuestra diáspora ofreciéndoles una legislación más flexible cosas muy simples por ejemplo los miembros de la diáspora que viajaron a Estados Unidos dejaron el país y en el momento en que lo dejaron no tenían un registro bancario aquí cuando tratan de invertir pues cuando tratan de regresar al país no pueden recibir un crédito decente ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de darles flexibilidad para los miembros de la diáspora que desean invertir otro programa se llama invertir desde Estados Unidos para mejorar el Salvador ¿qué tratamos de hacer? en vez de enviar su dinero al Salvador en forma de remesas nuestros migrantes pueden comprar una carta de regalo y sus familiares pueden ir a una tienda para comprar materiales de construcción ¿por qué hacemos esto? porque queremos que el dinero que entra por remesas se haga se convierta en dinero productivo para mi país el objetivo fundamental es ofrecer a los miembros de la diáspora opciones para enviar sus remesas solo quería mencionar que no soy un especialista en criptomoneda quiero dejarlo bien claro antes de que se abra el panel pero quiero mencionar también una opción que le ha concedido nuestro presidente a las diásporas que es el que compre criptomoneda uno puede enviar sus remesas a través de bitcoins al Salvador a excluir un porcentaje el porcentaje que cobra el servicio que te hace llegar las remesas es decir calentamos a que las remesas lleguen a los familiares al 100% sin tener que pagarle una comisión a la agencia de transferencia de dinero bien quisiera que todos supieran que en el Salvador las remesas han tenido un impacto muy positivo en nuestro país y el gobierno de El Salvador está muy motivado en abrir la inclusión económica dar opciones a nuestro pueblo y concluyo diciendo algo preciso y simple como país durante toda nuestra historia le dimos algo que dijo nuestro presidente lo voy a hacer en español y después lo diré en inglés en español ¿cómo no amar a nuestra diáspora? como país durante toda nuestra historia le dimos tan poco y ellos responden dándonos tanto ¿cómo no amar a nuestra diáspora? como país a lo largo de nuestra historia les hemos dado les hemos dado tan poco y ellos respondieron dándonos tanto muchísimas gracias muchísimas gracias señor Pérez por su intervención tan edificante la verdad es que lo último que usted ha dicho me ha llegado a Dalma ¿por qué? hemos tenido una reunión ministerial hemos convocado a jefes de agencias de estructuras de remesas en diferentes partes que podían ser responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otras entes públicos pero en 2013 más de 60 o 100 países habían empezado a crear esas estructuras estatales que habían empezado a interactuar mucho más directamente con la diáspora con los que dejaron el país y hay que decir que a veces los miembros de la diáspora no tienen un buen sentimiento para con su país y es interesante esa frase del presidente Bukele porque alguien deje el país eso no quiere decir que vayan a seguir en contacto con su país y a apoyarlo eso precisa de dar confianza de colaborar de entrar en contacto con ellos vemos que hay una comprensión en su país de que la diáspora son verdaderos colaboradores y hay que crear un entorno propicio para ellos usted ha mencionado por ejemplo lo de facilitarles y que abran cuentas bancarias los miembros de la diáspora creo que se ha mencionado también el señor Isaac lo dijo el sector bancario que permite abrir cuentas a residentes pero no a no residentes sin embargo eso se puede facilitar que se les dé apoyo concediéndoles créditos cuando regresan muchísimas gracias por todas sus ideas algo que usted no ha mencionado ¿por qué no empezar a establecer sistemas en los países que puedan medir esos flujos de remesas? porque usted nos ha presentado unas cifras hermosas pero ¿cómo se representa en cuanto a la inversión de los salvadoreños en el país? a ver no le estamos presionando para que use esta metodología pero la metodología que presentó Leon Isaacs es muy útil para hacer sus cálculos la idea es fortalecer los datos siguiente orador oradora señora Difata usted preparó no perdón señor Difata usted va a hablar de la interacción con la diáspora desde el punto de vista de que ellos aporten su conocimiento en Somalia y haciendo hincapié en la prestación de servicios sanitarios la respuesta a la diáspora ante la pandemia en Somalia tiene ejemplos concretos de cómo han colaborado con las instituciones médicas para el sector salud estamos colaborando con su instituto en uno de nuestros programas emblemáticos para promover el retorno y quizás podría referirse también a ese programa si resultó útil durante la pandemia un programa que se no costó también respecto a su función en el instituto y hasta qué punto se coordinan con departamentos gubernamentales para reforzar iniciativas para el regreso de la diáspora y crear iniciativas de manera que sean sostenibles a largo plazo y también se pueda ampliar su escala muchísimas gracias Marina estimadas colegas muchísimas gracias por sus presentaciones tan esclarecedoras muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches saludos de Mogadistio antes de responder esa pregunta yo he sido miembro de la diáspora somalí y por eso me gustaría en primer lugar darles la perspectiva los somalíes siempre han sido considerados una comunidad de empresarios en los Estados Unidos en concreto en Minnesota es donde se concentra la mayor proporción de la diáspora somalí fuera de África y de Oriente y de hecho contribuido mucho a sus países de hecho hay una congresista en Estados Unidos también ministro en el Canadá en cuanto a las remesas yo he utilizado estos servicios cuando he estado en el extranjero para poder transferir efectivo a mis allegados ahora contamos con la banca en línea pero antes uno tenía que personarse en estos establecimientos para hacer esas transferencias en cualquier caso es un tema que me importa muchísimo así que muchísimas gracias trabajo en el instituto somalí de la salud como han dicho no voy a repetir lo que ya se ha dicho en 2008 se estableció un programa migratorio en África una iniciativa que contó con el apoyo de la OIM y otros asociados en Somalia el ministerio de asuntos exteriores en Finlandia si no me equivoco para impartir capacitación especializada a la diáspora porque hubo un éxodo intelectual después del conflicto interno en nuestro país y era importante que volvieran porque se habían convertido en ciudadanos productivos en esos países de destino entonces atraerlos de vuelta no era fácil porque ya estaban asentados en esos lugares y gracias a este programa queríamos brindar la oportunidad a los miembros de la diáspora para que volvieran fue un proyecto de seis meses tres meses para volver fortalecer las capacidades y también otros tres meses para que pudieran tomarse una licencia de sus puestos de empleo en el lugar de destino conté con el valioso apoyo del personal de enfermería de médicos en esta iniciativa personas de muy alta cualificación que trabajaron sin descanso para hacer frente a la primera y segunda oleada del COVID-19 y también para motivarlos esto ha sido muy beneficioso incluso ahora se brinda apoyo la sostenibilidad de estos programas también nos planteaba un problema como ya he dicho antes cuando hablamos de un proyecto de corta duración a veces hay deficiencias que pueden poner tramas pero hemos cooperado estrechamente con la OIM para intentar atender esas deficiencias no solo a escala internacional nosotros hemos estado un miembro tenemos diferentes estados federales en nuestro país que tienen competencias regionales de salud y les hemos brindado apoyo el 20 de marzo fue cuando se inició aproximadamente el brote de la pandemia y se detectó un primer caso de un estudiante chino de árabe así pues se propagó la enfermedad y se desbancó el mito de que la COVID era algo ajeno a nosotros la población incluso los médicos no sabían cómo lidiar con esta situación pero sí que teníamos ahora estructuras médicas y pudimos hacer los primeros test PCR fue la primera vez que se hicieron pruebas diagnóstico en el país a ese respecto esto es un ejemplo de aporte significativo la contribución de los migrantes en Somalia es infinita podría explayarme las instituciones gubernamentales y los ministerios competentes no solo el ministerio de la salud también han contribuido de manera importante durante los últimos meses se ha hablado de las deficiencias con que podríamos toparnos en este programa es importante destacar ahora que necesitamos que las competencias profesionales sean transferibles y garantizar la viabilidad a largo plazo de los programas en el sector de la salud los expatriados y los miembros del personal han prestado servicio en esferas muy importantes por ejemplo en el tratamiento de infecciones en los laboratorios con la calidad y también políticas de concienciación es un placer para mí formar parte de esta mesa redonda también he cooperado muy estrechamente con la oficina de la OIME en el país psicolóficina regional en Nairobi para garantizar la sostenibilidad de estos programas de manera que este acervo de talento esté disponible en permanencia en nuestro país los miembros de la diáspora y yo lo he sido durante muchos años están deseosos de poner su granito de arena para ayudar al país pero a veces se sienten desaparecidos porque no saben cómo hacerlo y creo que programas como este para confirmarles que efectivamente necesitamos sus competencias son importantes también trabajo con la oficina del país para interceder como nacional y como director del Instituto Somalí de la Salud es importante mantener la sostenibilidad de estos programas en cuanto a las remesas se han publicado en varios documentos en el país sobre el efecto socioeconómico de la pandemia en las remesas no cabe duda de que la pandemia ha trastocado el sector económico y no solo el sector de la salud algunas personas están aisladas en sus países de acogida en muchos países ha habido despidos esto es un problema grandísimo también hemos visto mensajes contradictorios cuando se sospecha que uno es positivo de COVID se le dice que es en casa hay se le dice ahora en mi país hay una infección de paludismo uno de los síntomas es fiebre alta si se le dice a alguien que es en casa si tiene fiebre alta bueno es que podría ser paludismo y yo creo que tendríamos que ser más eficaces en la comunicación de estos mensajes los programas nacionales en cursos se centran sobre todo en la COVID-19 no en la salud materna o maternofilial y esto habría que enmendarlo se siguen sintiendo los efectos de la pandemia por supuesto es importante que se donen vacunas a través del mecanismo COVAX y las hemos recibido y había muchos rumores cuando recibimos nuestras dosis es verdad que la tasa de aceptación de las vacunas está en alza en Mauritania se ha llegado a una cobertura vacunal del 10% y es importante concienciar a la población la pandemia ha venido para quedarse o la COVID-19 más bien por eso la única solución posible es la vacuna estamos trabajando a través de nuestras redes de miembros de la diáspora para que también puedan contribuir en este sentido también es verdad que la COVID-19 ha parado los titulares los programas televisivos no se habla de otra cosa pero es que los problemas y los obstáculos persisten a pesar de todo por eso quiero aprovechar esta oportunidad ante los miembros de la mesa redonda o los donantes quizás que la COVID-19 sigue presente sí pero los países en desarrollo ya estaban en apuros antes enfrentándose a enfermedades infecciosas y la pandemia quizás ha relegado un segundo plano a esas enfermedades infecciosas pero ahí sigue es importante contar con foros de diálogo y de debate y es muy importante escuchar las perspectivas de otros colegas como los propinantes es un foro de debate muy útil para intercambiar y para contribuir a todos los temas que estamos examinando hoy es viernes por eso estoy vestido así es un día feriado en Somalia es un gusto acompañarlos en este evento y que tengan un buen día muchísimas gracias a ustedes y la moderadora no sabía yo que había hipotecado su día libre así que muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en esta reunión ha hablado usted de la complejidad de responder ante varias crisis es la importancia de ser reactivo y de aunar todos los procesos esto es fundamental el paludismo efectivamente ahí sigue que difícil es atender estas cuestiones cuando el servicio no es suficientemente eficaz me gustaría plantear una pregunta a todos los ponentes y también a los miembros del público nos quedan unos 10 minutos anticipo que Azerbaiyán ha pedido el uso de la palabra sin duda la concederemos pero me gustaría plantearles una pregunta como decía todos han mencionado la importancia de colaborar de recopilar datos de manera más sofisticada de abogar a favor de los nexos con los miembros de la diáspora estamos hablando de personas de carne y hueso muchos de nosotros somos migrantes y la migración está en nuestro adentro entonces el foro internacional de migración y el diálogo mundial de la migración se va a hablar de ello en el tema de la próxima mesa redonda el objetivo 19 contribución de los migrantes y el objetivo 20 son objetivos a cuyo respecto los gobiernos no han brindado muchos datos cuando empezamos a contemplar los informes nacionales de los países en cuanto al pacto mundial de la migración constatamos no se da mucho espacio a estos objetivos en los informes entonces ¿cómo garantizar que en 2022 este aspecto en cuenta el pacto y estos objetivos abogar a favor de la contribución de los migrantes qué medidas podemos tomar colectivamente para que estos aspectos relativos a las asociaciones con el sector privado el sector de las remesas tenemos la diáspora no se relegan al olvido voy a ceder la palabra a los ponentes para que me contesten a bote pronto pero también me gustaría abrir el turno de intervenciones para el público no duden en hacer preguntas a los ponentes o a brindar respuesta a mi pregunta en primer lugar cedo la palabra al distinguido representante de Azerbaiyán adelante ok online I see you please good afternoon can you hear me well we hear you very well please proceed ok thank you it's an honor muy buenas tardes me oyen la intérprete puntualiza que la calidad del sonido no es muy buena es un honor para mí participar en esta mesa redonda en nombre de la República de Azerbaiyán la pandemia de COVID-19 ha entrañado obstáculos para la movilidad y la migración en todo el mundo los gobiernos han adaptado medidas que repercutieron mucho en la migración y la circulación nuestro país se rigió por las prácticas mejores de muchos países y las recomendaciones de las organizaciones internacionales durante las primeras etapas de la pandemia decidimos simplificar los trámites administrativos para los migrantes y también hicimos mayor hincapié en la información a pesar de las limitaciones que impuso la pandemia aplicamos varios proyectos de asistencia social en favor de grupos vulnerables la OIM sigue siendo el asociado predilecto en materia de migración hemos ganado apoyo a los migrantes y este respecto valoramos el proyecto regional para promover la respuesta inclusiva de los migrantes ante la COVID-19 para brindar asistencia a los migrantes en la región estamos trabajando en diferentes proyectos con el apoyo y la contribución de la OIM tenemos previsto establecer un instituto de formación en Azerbaiyán para capacitar sensibilizar acerca de la migración en la región fortalecer las capacidades de los migrantes hay diferentes políticas y medidas rotas por nuestro gobierno para aplicar los objetivos del pacto mundial todo esto con fundamento empírico el pacto mundial y los objetivos de desarrollo sostenible son el norte de las políticas de nuestro gobierno y los objetivos de la OIM hemos establecido una red de las Naciones Unidas sobre migración en Azerbaiyán en julio de 2020 junto con la OIM estamos trabajando en un nuevo proyecto para mejorar los efectos socioeconómicos de los migrantes en nuestro país con énfasis en la mejora del diálogo con todas las partes interesadas en los procesos migratorios y para forjar relaciones con el sector privado y la aplicación de medidas y novedades para gestionar la migración que siempre está en la agenda por eso hemos constituido una junta supeditada a la autoridad de los servicios de migración esta junta aspira a brindar información a los empleadores y promover la migración regular el representante el representante ayer utilizó esta plataforma con un tinte político representante de un país que ha causado el desplazamiento forzoso de un millón de personas que ha proclamado acusaciones falsas el acto de capitulación que fue firmado en 10 de noviembre puso fin a la ocupación de Armenia de los territorios de Azerbaiyán internacionalmente reconocidos y permitió el logro de la justicia en nuestro país nosotros queríamos proteger a nuestra población y mantener la integridad territorial de nuestro país reconocida por la comunidad internacional incluido a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas incluido el retorno de más de 700.000 personas a nuestro país además la comunidad internacional ha presenciado varios ejemplos de actos indiscriminados de agresión por parte de Armenia contra blancos civiles y la población civil utilizando misiles balísticos y con munición que ha matado a más de 100 civiles incluidos niños y mujeres y dejando lesionados a varios cientos de ciudadanos de Azerbaiyán también se ha condenado la utilización de municiones en récimo por parte de Armenia por eso en lugar de utilizar esta plataforma para acusar a Azerbaiyán fabricando acusaciones falsas contra nuestro país y fomentando la aversión y el odio armenia debería tomar medidas para reconocer nuestra integridad territorial y soberanía así como las fronteras reconocidas por la comunidad muchas gracias por su intervención dice la moderadora en dezembro de 2018 su representante estaba con nosotros en Marrakech en la que examinemos el pacto mundial en 2019 representante de su servicio estaba con nosotros en Marrakech hablando de la importancia de las contribuciones de los miembros de la DIA ha sido muy interesante que nos hablase de este consejo consultivo constituido con empresarios que reciben el extranjero de la audiencia online ¿cuáles intervenciones o respuestas a mi pregunta en términos de cómo podemos mejorar esta joint mensaje y advocacy para estos objetivos específicos una idea que tuvimos en nuestra organización fue realmente tomar y volver a esa plataforma de dialogo con los miembros de la organización siguiendo el modelo que tuvimos en 2013 del ministerio entonces una idea que hemos llegado es organizar un summit de la diáspora siguiendo el modelo de 2013 y pronto nos gustaría organizar una cumbre mundial de la diáspora nos gustaría conocer su opinión pero ahora antes de cerrar sabemos que la próxima sesión es extremadamente importante asociados para definirse sería posible estoy destripando una novedad en primicia antes de pasar la siguiente mensaje redonda bote pronto ¿cómo podemos garantizar que los meses venideros vamos a transmitir mensajes a través de plataformas diálogos a interceder ante las autoridades de cara a la revisión del próximo año del Pacto Mundial sobre la migración que como saben se efectuará en el primer semestre Verónica muy brevemente observaciones finales por favor sí por supuesto yo sugeriría alianzas sólidas y menos lavado de remesas muy interesante eso del lavado de remesas la verdad es que usted nos ha ofrecido ideas muy edificantes gracias por sus sugerencias y por haber confirmado que esas plataformas y diálogos tienen mucha importancia León boteando hacia el futuro ¿cuál sería su recomendación? como dije antes recomiendo pasar de un enfoque teórico a que los países practiquen formas mejoradas de medición más imaginativas ¿de qué hablo? de sensibilizar de que es posible hacer esto en el pasado siempre se ha visto como muy raro yo creo que tenemos que darle publicidad mostrar ejemplos de los países que lo hacen bien y hay que vender la idea y vender los beneficios de hacerlo no es muy revolucionario pero hay que pasar a la acción sí pasar a la acción algo con lo que nuestra organización está muy comprometida nosotros trabajamos sobre todo a nivel del terreno en las oficinas de país entonces la medición los datos la información es algo fundamental señor Pérez ¿qué diría usted? respondiendo a mi pregunta sobre la aplicación del pacto mundial necesitamos plataformas para reunirnos además de las que ya tenemos o algo cualquier cosa que quiera usted compartir y para concluir sí los foros estos espacios para escuchar otras experiencias intercambiando ideas en breve vamos a ver esto de medir las remesas hay que tener datos para saber por dónde tirar esperamos con mucho gusto seguir participando en estas plataformas de diálogo doctora Adifata Adifata últimas recomendaciones y sugerencias muchísimas gracias perdonen he tenido problemas de internet por tener bajo ancho de banda mis recomendaciones sería seguir dialogando en las plataformas interactuando para poder ver y alentar estos programas y fomentar o sea sensibilizar sobre la importancia de las remesas y estas iniciativas sí la sostenibilidad de nuestras iniciativas sobre el terreno es fundamental como crear capacidad en el terreno para seguir implicando a la diáspora es importantísimo bueno gracias a todos espero que hayan disfrutado de participar en esta ponencia yo represento la opinión de nuestros ponentes y de los participantes que están aquí sentados en la sala y los que han participado a distancia en línea gracias por este debate tan edificante tan ilustrativo interesante me lo agradezco gracias agradezco para agradezco gracias 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 a Gracias.